Zaira, vos trabajás acá en la ciudad, ¿cómo llegaron a esta situación? ¿Están esperando que los diputados también traten proyectos que se vinculan fuertemente a los docentes? Sí, en realidad llegamos a esta situación porque primero lo que hubo fue un gobierno nacional que sacó un derecho conquistado históricamente por los docentes en la carpa blanca. Y le damos ahora una ley porque en ese momento lo conseguimos de una forma que fue un decreto y ahora necesitamos la ley y que se trate en el Congreso para poder volver a tener nuestro derecho que es una parte de nuestro salario y que en parte del país representa el 30% del recorte salarial. Claro, porque están perdiendo, Claudia te pregunto, vos también sos docente, están perdiendo el 30% de su salario, dicen. Sí, estamos perdiendo el 30% de nuestro salario, estamos acá como estuvimos en el momento de la carpa blanca porque vamos a seguir defendiendo y no vamos a dejar de estar acá. Si tenemos que perder nuestros derechos y nuestro salario, todo lo que implica también la comida de los niños todos los días en las escuelas, lo que implica también luchar porque digamos que no pase lo que pasó en Misiones donde los maestros están prácticamente cobrando sueltos de miseria. Yo le voy a pasar el retorno para que hablen con vos, Meli, tanto a Claudia como a Zaira. Digo, recién vieron el tema de la policía que vino a acompañarlas, ¿cómo vieron esa situación? Y la verdad es que siempre lo que pasa es que nos vienen a amedrentar y lo que quieren es reprimir cada vez que el pueblo sale a defender sus derechos. Nosotros no nos vamos a dejar asustar por un par de policías vestidos de tortugas. Bueno, Zaira, gracias, Zaira, Claudia, soy Melina, ¿cómo les va? Gracias por recibirnos este ratito. Todo bien, vos. Bien, muchas gracias. Hoy además decíamos que es un día de contrastes porque conocimos la noticia, todavía no se formalizó, pero conocimos la noticia de que los diputados también se aumentaron sus dietas llevando sus salarios a más de 2 millones de pesos, 2 millones 200 mil. Y por otra parte es el día donde el ejército está empezando a repartir, no para todos lados, pero está empezando a repartir alimentos que tenían acumulados en un galpón. ¿Qué sienten ustedes que además cuentan otra parte de la historia, que son docentes, que la pelean todos los días y que seguramente le dan clases a chicos que hoy no tienen nada en la panza? ¿Cómo nos vamos a sentir? Una injusticia terrible. Nosotros estamos cotidianamente viviendo eso, cotidianamente estamos viendo cuando los chicos se desmayan de hambre, estamos viendo cuando comen comida que prácticamente no comería nadie. ¿Cómo nos vamos a sentir? Nosotros ponemos la cara día a día frente a eso. Es una injusticia terrible. Sobre todo en este momento, para mí no tendría que darle la cara a los legisladores. Ellos se aumentan y para el resto del pueblo, ¿qué nos queda? Pero perdón, dijiste algo que me impactó un poco, a veces se pasa por alto, pero dijiste que los chicos se desmayan por hambre en el colegio. Sí, por supuesto, sí. Sí, nosotros tenemos muchos chicos. Yo vengo de la zona del Bajo Flores y nosotros tenemos cotidianamente niños que se desmayan, se desmayan por no comer. Sobre todo los fines de semana, sobre todo los periodos, que durante todos esos días no comen, ¿sí? Pero no solo eso, sino defender lo que nosotros necesitamos de seguir enseñando en buenas condiciones. ¿Cómo vamos a pretender que los niños con la panza vacía puedan aprender o puedan prestar atención o puedan realmente tener los nutrientes necesarios como para que puedan estar adquiriendo los conocimientos que necesitamos para formar ciudadanos realmente críticos, ciudadanos democráticos? ¿Cómo podemos nosotros estar frente a eso? ¿Y cómo le decimos nosotros a los niños y a la niña que los legisladores para ellos hay plata y para nosotros no hay plata, para ellos no hay plata, para la comida de todos los días? ¿Con qué cara le vas mirando? Y además, Claudia, muchas de ustedes, muchas de las docentes que son jefas de hogar, además tampoco cubren sus necesidades básicas. Nosotros la semana pasada acompañábamos a los docentes de misiones que nos contaban que por ahí comían salteado, que no alcanzaban a pagar los alquileres, mucho menos a tener algo de alimento en las heladeras. Hoy los docentes son pobres también. Obvio, nuestro salario, pero se achicó muchísimo. Obviamente, los precios suben, la inflación sube y nuestro salario no se mueve. El salario de ningún trabajador se mueve. Los servicios públicos suben y a nosotros, nuestro salario, el amperímetro del salario no se mueve. Y el de las compañeras provincias, totalmente, pero 10.000 veces es peor. Sobre todo si esta ley que intenta compensar el sueldo de las provincias no sale. Y por eso les pedimos a los legisladores que piensen bien qué es lo que van a votar, porque después no va a haber para poder tener educación para todos. Muchas gracias a las dos, Claudia, Zaira, en nombre de muchos docentes, Ema, que están ahí bordeando el Congreso, mirando, custodiando de cerca cuál es el debate que se produce dentro del edificio parlamentario. Sigamos conversando, sigamos charlando, Ema. Vos sos nuestro guía, nos vas llevando. Hay muchas banderas también hoy desplegadas. Muchos docentes que si bien están un poquito más lejos en la vereda de enfrente, están mirando con mucha atención lo que los legisladores van a estar decidiendo y eligen no tratar. Lo que quieren tratar y lo que eligen no tratar. A ver, Ema, sigamos con vos y sigamos charlando a ver si se puede con alguno de ellos. Fíjate cómo acá están a la expectativa de lo que pueda suceder adentro del fondo nacional, si es que se trata el tema del fondo de incentivo docente que nos comentaban, que los preocupa en virtud de que repercute en un descuento del 30% salarial. Ahora vamos a buscar más maestros para ir charlando. Nos vamos a dejar un poquito del escenario porque se hace complicada la comunicación. Me dicen que ya, con respecto al tema de alimentos, hay un avión en el Palomar que está siendo cargado, que es el avión que sale para el sur. ¿Para? Para el sur. Para el sur. Para el sur. Va a ir a Neuquén, va a terminar en el Río Grande. Va a terminar en el Río Grande. Sí, el avión sale de la Pampa, Neuquén, Río Negro y termina en el Río Grande. Sale hoy. Sale hoy ese avión con alimentos desde el aeropuerto del Palomar. Sí, a ver, vamos a ir adentro del recinto también, vamos a escuchar, vamos a ir compartiendo con ustedes algunas de las exposiciones de los diputados que están debatiendo.